Mi boda es en tres semanas y mi despedida de soltera es este fin de semana. Vendrá mi hermana y mi mejor amiga Sara desde Búfalo, así que voy a buscarla en el aeropuerto. Sara organizó los eventos del fin de semana, pero no tengo idea de lo que tiene en mente. Nos vemos luego. Estaré acá. Te amo. Yo también, amor. ¿Sabes qué harán esta noche? No, no tengo idea. Ni idea. Solo prométeme que la cuidarás, ¿está bien? Las chicas borrachas hacen tonterías. O historias de p*** despedidas de soltera descontroladas. Van a clubes de strippers o lugares así y se emborrachan. Y en verdad eso me preocupa un poco. ¡Hola! Llegaron los problemas. ¡Oh, vaya! ¡Hola! Bueno, conocerte. Me darás la cabeza contra el techo. Es una persona de verdad. Es un gusto conocerte. Es un gigante. Sara y yo nos entendemos bien. Hablamos muy rápido o de modo muy insoportable. Así somos cuando estamos juntas. Me pone un poco nerviosa que Alexi la conozca porque verá un lado de mí que nunca antes vio. Así que será interesante. ¿Qué haremos el fin de semana? Estoy muy emocionada porque haremos todo lo que se supone que no debemos hacer. ¿Qué? ¿Por qué vino? ¿Te entendí? ¿Bailaremos? ¿Beberemos? ¿Me contarás? No te contaré qué vamos a hacer. Ella es el yin de mi yang. Yo soy el yang de su yin. Estoy un poco abrumado por lo que dices. Y ves, yo estoy bronceada y ella no. Soy el lado blanco. Somos perfectos. Me quedaré mirando la tele mientras ustedes salen. Yo tengo ropa negra. Conectamos. Fin de semana de soltera. Tendrías que estar hablándole a ella, no a mí. Pero no puedo decir ni una puta palabra. ¿Vas a seguir maldiciendo? Así que ustedes sigan con lo suyo. Yo me quedaré mirando la tele. Espero que Alexi no sea siempre así porque si es siempre así, no me gusta. Solo recuerda que yo no planeé esto. No sé qué pasa. No tengo nada que ver con esto. En realidad es todo culpa de esa culpa. A mí me llevan. Ya verás lo que va a suceder. Voy a portarme bien. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Dijiste que no estabas nervioso. ¿Qué es lo que te preocupa? No estoy preocupado. Solo te digo... Te tengo y solo te quiero a ti. Solo te digo nada de strippers. No quiero que haya otros tipos desnudos bailando alrededor de ella, ni nada parecido. Me da asco de solo pensar en una situación como esa. Tendremos 18 strippers por persona. Entonces te casarás con ella. Te prometo que me comportaré. Ok. Creo que está nervioso. Gracias por este buen comienzo de mi fin de semana. Estoy listo para dejarte ir. ¿Ah, sí? Bien. Vamos, chicas. Bueno, tomaré mis cosas. Diviértanse. Confío en Lauren, pero no cuando está bajo la influencia de otras personas como Sara. ¡Ándale, ándale! ¿Quién sabe qué pasará si no lo veo? Mi imaginación vuela. ¿Tienes las llaves? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!